Cometí un error, pero me sirvió, ve mi cara, ey, ahora ya no somos nada, ey, ey, ey Cometí un error, pero me dolió, ve mi cara, ey, ahora ya no somos nada, ey Estoy viendo Disney solo ahora, llamo pa' ver si la cosa mejora Pasan las olas como pasan las horas, y el frío que hace solamente lo empeora Sigo extrañándote esa mirada, que me hacías enamorada Me la he pasado escuchando baladas, que esto sucede, me dice mi mamá Y esto me, ey, me dolió, me dolió, pero esto me sirvió, ey, oh, hoy Tengo que aceptar, que me dolió, pero ya estamos en un lugar, mejor lo soy Oh no, oh, 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 oh Yeah, 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 hace tiempo que no te pensaba Hoy dando vueltas, estando en mi cama Abraso el recuerdo cuando me abrazabas Antes tu cuerpo y ahora un alma No te confundas, no quiero volver Nuestro futuro es cosa del ayer Sé que en tus ojos yo hice llover A veces me duele, pero siento perder ¿Cómo te sentirías si en la noche o en el día me encuentras? Oh yeah, yeah Y hace tiempo me dolió Y tu recuerdo se quedó Y me enseñaste lo que es amor Estoy mucho mejor Y es que me Me dolió, me dolió, pero esto me sirvió Tengo que aceptar que Me dolió, pero ya estamos en un lugar Mejor lo soy Oh no, oh 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 ¡Suscríbete al canal!